estás viendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de una película que se llama The Creator que en español no la han traducido al creador sino que han dejado The Creator dura 133 minutos, es del año 2023 nacionalidad estadounidense y dirigida por Gareth Edwards con guion de Gareth Edwards y Chris Welch vamos a ver este tal Gareth Edwards a ver si ha dirigido alguna cosa así medio conocidilla pues mira aquí veo que salen Rogue One, Godzilla, Monsters, Héroes y Villanes esa no sé ni cuál es, Time, Time, ¿qué? la trompeta del tiempo, no sé lo que es ahora las veré porque, hombre, alguna de las que he dicho que ha dirigido 8 películas es un hombre que nació en el 75, tiene 48 años, mide 1,71 bueno, algunas de estas películas no están mal del todo así que, bueno y esta película yo no la conocía de nada y tiene una nota media de 6,1 en Film Affinity yo le he puesto un 6, un interesante y la verdad pues que se deja ver por aquí he leído que el protagonista, el negro, este que se llama John David Washington dicen que es un actor un poco aburriente pero bueno, el hombre hace lo que puede en fin, la historia no está mal del todo me recuerda a otras historias de futuro con niñas yo que sé, a una que hay creo que coreana la de los basureros del espacio la tenéis aquí en el canal también también es película del futuro con niñas aquí hay una inteligencia artificial que ahora está tan de moda que empiezan a hacer robots y así una especie de androides y se ve que ahí ponen una bomba nuclear en Los Ángeles creo que es y le echan la culpa a la IA pero la IA dice que no que eso fue un error humano pero bueno, ya en Estados Unidos prohíben la IA y le declaran la guerra pero en cambio en Asia no están prohibidos pero los americanos como se creen que son los policías del mundo y pueden matar a cualquiera en cualquier sitio van a Asia a cargarse a los robots entonces pues hay como una guerra los americanos matando robots de allí pues los chinos estos vietnamitas o lo que sea en plan parece, vamos, y vietnam ahí como entre los arroces y no sé qué pues los de la IA viven tan felices entre la gente o sea, viven felices pero los americanos vienen a dar por cool que se dice y ya está, y de eso va la película entonces el Sean David Washington vamos a ver si pone por aquí el nombre del personaje Joshua que es un duro ex agente de las fuerzas especiales pues está infiltrado entre los chinos estos y como que se casa o se enamora de Gemma Chang esa es la actriz que está con la IA y todo eso y luego hay un rollo lo descubren, hay unas peleas muere la mujer, no sé qué hay una niña que resulta que la niña es como la hija porque le han metido en la mente no sé cuánto y han creado una forma de salvar a los IA porque los americanos chungos estos han hecho una super nave espacial que desde el espacio bajo, una órbita baja pues le mete unos rayos, aquellos unos bombazos misiles a las bases de los chinos estos pero los IA con la niña esta han creado una especie de arma es como si fuera un M un impulso electromagnético, ¿no? que es capaz de cargarse las cosas entonces los americanos quieren destruirla pero el negro este pues dice, no, yo te salvaré porque yo paso de los niños pero como tú me has caído muy bien y es película con niños pues te voy a salvar y bueno, pues de eso va la película de película con niños del futuro los efectos especiales también la historia no está mal se deja ver últimamente tampoco he visto muchas películas de ciencia ficción que estén así bastante bien esta se puede ver tiene una nota 6 interesante veo aquí que Walt Disney es la distribuidora luego pone género ciencia ficción, thriller, drama, futuro, post, apocalíptico, inteligencia artificial, robot, road movie vale luego las notas tiene varias verdes una amarilla y dos rojas vamos a leer las chungas como siempre Javier Ocaña de Diario El País dice Gareth Edwards quiere hacer muchas películas a la vez mezclando clásicos de la ciencia ficción e incluso de otros géneros aplicados a la nueva situación no funciona bueno la peli no está mal Ricardo Rosado de Fotogramas dice minúscula en casi la totalidad de sus apartados no visuales el resultado es una alargada carrera del terriblemente poco carismático Sean David Washington desesperado por llegar del punto A al punto B no sé la verdad que no da la apariencia de ser una película blockbuster quizá lo que le falta un protagonismo o sea imagínate que hubieran puesto al Tom Cruise o uno así o uno guay pues la película sería otra cosa pero como tiene un actor que yo no lo conozco de nada pues te queda un poco diciendo esto que una película de serie B es la impresión que me da ¿no? aquí estoy viendo que el John David Washington este sale en Tenet pues será el negro de Tenet la verdad que en Tenet tiene poco carisma pues es verdad que tiene poco carisma el tío ha infiltrado en el Ku Klux Klan también la he visto es verdad que también tiene poco carisma allí pues al final van a tener razón de que el tío es que el que hace mal a las películas entonces va a ser el actor porque es que las tres películas que estoy mencionando son un poco faltas de carisma la verdad pues va a ser culpa del tío este y sale en Malcom X también pero ahí no hará protagonismo evidentemente que era de ser Washington bueno pues ya está si os gusta la ciencia ficción yo creo que os gustará la película no esperéis nada de Sean David Washington y ya está película con niños nos vemos en el próximo vídeo del canal ricadas varias adiós te están viendo ricadas varias gracias